bienvenidos a nuestro canal hablando con jesús te invito a que leamos salmos 2 dios y su rey porque se rebelan contra dios las naciones y los pueblos porque estudian la manera de luchar contra él y contra su rey inútiles son los planes de los reyes de este mundo quieren acabar con su poder quieren librarse de su dominio pero dios desde su trono se ríe y se burla de ellos luego se enoja y los reprende se enfurece y los asusta los amenaza diciendo ya elegía el rey que gobernará desde el monte sion que es mi montaña santa voy a dar a conocer lo que dios ha decidido él me dijo tú eres mi hijo desde hoy soy tu padre pídeme lo que quieras te daré como herencia las naciones todo el mundo será tuyo gobernarás a las naciones con mano de hierro las destrozarás como a ollas de barro ustedes los reyes pónganse a pensar déjense enseñar gobernantes de la tierra adoren a dios con reverencia y con alegría ríndanle culto adoren a dios para que no se enoje pues fácilmente se enfurece y podría quitarles la vida dios bendice a los que en él confían hoy en día muchos gobernantes de esta tierra se rebelan contra dios buscan hacer su propia voluntad y hasta luchan por hacer todo lo contrario a lo que le agrada a dios se creen con la capacidad de poder contradecir todos los mandamientos de dios con total impunidad pero dios se ríe y se burla de ellos dios sabe que nada puede detener su voluntad y su propósito marcado para cada uno de nosotros aquí en la tierra también dios hace justicia y reprende y asusta a quienes creen que pueden contradecir los mandamientos de dios como si fuera que nunca van a recibir castigo les hace ver quién es el dios realmente y quién es el gobernante de todos los gobernantes dios te dice tú eres mi hijo y yo soy tu padre pídeme lo que quieras y te voy a dar como herencia las naciones todo el mundo será tuyo somos herederos y coherederos con cristo vamos a gobernar en el lugar en donde estemos dios te puso por cabeza y no por cola y con mano de hierro destrozarás todo aquello que venga en contra de tu vida y en contra de tu familia dios nos habla y nos da la seguridad de que él estará con nosotros que aún los gobernantes de la tierra no podrán detener el propósito que dios tiene marcado para tu vida dios bendice a todos los que en él confían y se encargará de marcarle a todos aquellos que planifiquen cosas en contra tuyo dios les mostrará que te puso por cabeza y no por cola te invito a que oremos juntos padre celestial te damos gracias porque vos sos nuestro rey porque nos llamaste desde el vientre de nuestra madre para marcarnos nos elegiste y fuimos nacidos para gobernar aquí en la tierra nos diste autoridad para su juzgar y enseñorear de todo lo que nos rodea y nos diste autoridad sobre toda circunstancia sobre todo principado y sobre toda potestad te damos gracias papá porque aunque seamos gobernados por impíos personas que contradicen tus mandamientos sabemos que ninguno de ellos prevalecerá si tú no lo permites gracias mi dios porque sabemos que aunque seamos gobernados por injustos tú haces justicia y te encargas de nuestras necesidades y de nuestras circunstancias gracias papá porque podemos estar confiados que como dice tu palabra tú bendices a los que en ti confían en este día queremos confiar una vez más en ti sabiendo que vos te encargas de cada una de nuestras necesidades te damos gracias mi dios en el nombre de jesús amén estamos orando por ti te pedimos que nos des un like y que te puedas suscribir apretando la campanita recibirás todas las notificaciones de nuestro canal desde ya muchas gracias que dios te bendiga